Hola, somos los finalistas del Convocarte y veníamos a responder la pregunta que nos hizo Ine... Inma. Que nos hizo Inma Callazu aquí en el Contenado Cultural, que era ¿Qué no se puede? Volar más. Boom, ya está. ¿Qué es el poder? ¿Qué no se puede? ¿Qué es el poder? Si se puede. Un concierto de 48 horas. No se puede. No se puede. No se puede. Salir al centro de república y hacer una sesión. Seguirá. Lo vamos a ver. Y... Bailar durante dos horas. Si es verdad. Veintidós. 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 No se puede. No se puede. Yo no puedo. No puedo. No puedo. La pregunta es fácil. ¿Qué pilar de preguntas vamos a hacer? Para el bailarín de la sala que viene. ¿Tú me cobrirá? Yo, ¿qué pregunta te hago? No, no. La pregunta es... ¿Cómo recortar de bailar durante dos horas, 22 segundos, 22 minutos seguidas? No, no. No, la pregunta es... No, la pregunta es... ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Qué fuerte actriz que tiene esta persona. Qué necesidad. Sí. Yo creo que... Vamos por finiquitar. ¿Qué necesidad? No. 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 No.